...de turno y bueno, lo que hemos visto hoy, yo no sé cuál es más vergonzoso, el del señor Bolsonaro ayer o el de su presidente Duque hoy, habría que analizarlo con calma, le dedicó creo que el 80% de su discurso a Venezuela, creo que en Colombia, creo que hay algún problema en Colombia, creo que es el país que más produce droga, que la distribuye, que está en narcotráfico inmerso en su política, en su economía, en su sociedad, en sus poderes públicos, creo que están asesinando líderes sociales, si las cifras no son equivocadas, más de 500 en los últimos meses, creo que han matado excombatientes, entiendo que se destruyó el proceso de paz en Colombia gracias a los incumplimientos de las autoridades, ...de manera que yo creo que el pueblo colombiano se debe sentir muy decepcionado, no fue a los problemas reales de su país, de su sociedad, y se dedicó a distraer un poco, así un poco como hizo el presidente Trump también, que hoy ante los nuevos escándalos, porque el señor Epstein se suicidó, dicen, ¿no? ...pero, ¿qué va a pasar con este nuevo escándalo? Bueno, vamos a montar una reunión sobre Venezuela, vamos a distraer a la opinión pública, vamos a imponerle nuevas sanciones a Venezuela, vamos a hablar de la probabilidad de invadir Venezuela, de que la opción esté en la mesa, ...y al final cuando abrió las preguntas, el señor Trump, le preguntaron fue por sus escándalos, y además hablar del socialismo, del comunismo, como si estuviéramos en 1980, ¿no? ...como si estuviéramos en la época de Nixon, decir que están liberando al hemisferio, que no es un hemisferio, es un continente, y es nuestra América, la América latinoamericana y caribeña, del socialismo, no, 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 lo que hay es que liberar al mundo de gente como Trump, ...del racismo, del supremacismo, del guerrerismo, del belicismo, y ojalá que un día del capitalismo. ¿Fue una invitación, fue una incitación a la violencia, el discurso? ¿De quién? El discurso de Joan Duque. Miren, ellos están provocando siempre, primero como cortina de humo se utiliza Venezuela, ¿no? Todo el tiempo, los problemas son Venezuela, Venezuela, el señor que es canciller de Colombia, su única agenda es Venezuela, ...pero no conversa con el canciller de Venezuela. El secretario general de Naciones Unidas, ante la última coyuntura de la convocatoria írritada al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ...que es un tratado militar y solo se convoca para eventos militares, del resto no tiene sentido, y la defensa que el presidente Maduro ejerció, ...y bueno, nosotros vamos a defender nuestro territorio con nuestra fuerza armada. ...el señor secretario general llamó al diálogo, y nosotros dijimos, dialoguemos. Si hay que dialogar con Duque, si hay que dialogar con Trujillo, Holmes, Trujillo, con quien sea, ahí estamos. No, ellos dijeron que no, que para qué van a dialogar, que ellos tienen ya vínculos con el presidente este que ellos llaman, el presidente de Narnia, de Guaidó, ¿no? Entonces es una falta de respeto hasta Naciones Unidas, al secretario general. Pero bueno, como les digo, nuestro dolor es Colombia. ¿Y cuál es la estrategia final? ¿Cuál es la estrategia final que están buscando con todo esto? Miren, yo creo que la estrategia de ellos ha fracasado una y otra vez. Este año ha sido dramático. Un traspiés tras otro, una torpeza tras otra. El tema primero de un gobierno paralelo, inexistente. Andan por allí, yo digo que en Venezuela hay una expresión, que entiendo que en otros países lo llaman, ...coliados, colados, cuando van a un sitio donde no están invitados, ¿no? En Venezuela lo llamamos arroceros. Ellos andan de ahí por ahí, creo que comieron arroz en la reunión con el señor Trump. Y andan pidiendo sanciones para Cuba. Imagínense ustedes semejante papel acreditados por misiones de otros países. Muy vergonzoso, muy vergonzoso. Pero al final creo que el objetivo de ellos, que es derrocar al gobierno constitucional en Venezuela, cada vez está más lejos. Nosotros al principio de año le decíamos al señor Elliot Abrams, que él nos decía que era cuestión de días, cuestión de semanas. Y yo le decía al señor Abrams, ¿ustedes creen que esto es una carrera de 100 metros planos? No, esto es un maratón. Y déjenme decirle que ya se despegó Nicolás Maduro. En ese maratón se despegó el pelotón. Y vamos pronto a confirmar el absoluto triunfo del pueblo venezolano en esta batalla, en este golpe de Estado continuado. Que miren cómo lo llevan aquí. Yo de verdad no entiendo cómo un señor presidente puede dedicar el 80% de su discurso a hablar de Venezuela. O cómo puede otro señor, como Trump, venir a hablar de patriotismo, de soberanía, y al mismo tiempo inmiscuirse en problemas de Venezuela, de Irán, de Cuba, de Corea del Norte, y tratar de dominar el mundo contra la soberanía de todos esos países. Es muy curioso, ¿no? Pero es el mundo que tenemos hoy. ¿Y cuál es la estrategia de Venezuela? ¿Cuál es la estrategia de Venezuela? ¿El presidente Maduro está en Rusia? ¿Están pidiendo alguna mediación de Rusia? No, no, no. El presidente Maduro está en Rusia firmando acuerdos con el presidente Putin, con nuestra comisión mixta que se ha consolidado, y a veces gracias a tanta presión del capitalismo mundial, nosotros consolidamos relaciones con nuestros aliados. Estamos haciendo la agenda de gobierno normal, natural, que hace el jefe de Estado venezolano, y bueno, y ante el bloqueo inhumano y criminal. Porque ustedes deben saber que en Venezuela hoy es difícil poder importar los tratamientos para los antineoplásicos, para el cáncer, o los tratamientos para la diálisis. Es casi imposible. Que el alimento que le llevamos a las familias, a través de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, sancionan a las navieras, sancionan a los proveedores, para que no podamos llevarle alimento a las familias venezolanas. Pero nosotros vamos a seguir, vamos a construir los caminos que hay que construir, alternos, para garantizar la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano. ¿Qué esperanza es si Rodríguez va a venir? No entiendo. Sí, esperamos que sí. ¿Canciller Abrams dijo que? ¿Viene el discurso por Venezuela? Viene, sí. ¿Canciller Abrams dijo hoy, durante la reunión con el presidente Trump, que ya estaban en contacto con Rusia, y que estaban negociando con Rusia el tema de Venezuela, y que estaban mediando con ellos? ¿Cuál es su reacción frente a estas declaraciones que hizo Abrams hoy en esta reunión? Señor Abrams, creo que no se ha leído ese famoso cuento infantil de Pinocho, ¿no? Creo que está mintiendo. El presidente Putin y el presidente Maduro esta mañana sostuvieron ese encuentro. También a nivel de cancilleres, la vicepresidenta venezolana se reunirá con el canciller Lavrov. A todo nivel, nuestra relación con Rusia es muy firme, y firme ha sido Rusia en cada momento, en cada declaración y en cada acción a lo largo de este año, en defensa de las autoridades legítimas de Venezuela y del pueblo venezolano. ¿Qué logro espera llevarse a Caracas después de estos días aquí en la ONU? ¿Cuál es el principal logro que usted espera lograr? Miren, nosotros estamos aquí cumpliendo con nuestro deber como gobierno. Debemos estar aquí como cancilleres del gobierno constitucional de Venezuela, ejerciendo la representación de nuestro pueblo oficialmente, y el logro debería ser ayudar a que Naciones Unidas de verdad pueda mantener la paz y la seguridad internacional. Es que el multilateralismo se revele ante el unilateralismo, que podamos desde Naciones Unidas impedir las ambiciones unilateralistas, el gobierno estadounidense, las medidas coercitivas unilaterales, o las sanciones, como las llaman ellos, los intentos de guerra, la llama que quieren encender en el Medio Oriente. Hoy ha sido una propuesta interesante del presidente Rojani, que creo que deben evaluarla en la región. Hay que procurar la paz, y ese es el aporte que Venezuela, con la diplomacia bolivariana de paz, siempre ha hecho. ¿Y reacción respecto a la reunión de Trump con el grupo de Lima esta mañana? Mira, esa fue una reunión, como te digo, vergonzosa. La reunión de la vergüenza. Mira, yo por aquí estaba tomando incluso algunas notas de cosas que se dijeron después. Pues, en inglés lo llaman the puppets and the puppeteer, porque ayer Trump decía que Nicolás Maduro era una marioneta de Cuba, ¿no? Y en realidad las marionetas estaban reunidas hoy con quien las maneja, o los títeres con el titiritero, estaban reunidos hoy allí, y es lamentable, porque ninguno de esos pueblos votó para agredir a Venezuela. Ninguno de esos pueblos eligió a ninguno de esos presidentes o primeros ministros para agredir a otro pueblo. Entonces ahí están, era como la reunión, Trump es como el CEO, ¿no le dicen en inglés? El jefe de una gran compañía, una gran corporación, y ahí están sus directivos buscando una promotion, un ascenso, para que el señor Trump los pueda ascender, y mientras más agredan a Venezuela, y mientras más agredan al presidente Maduro, más méritos tendrán. Pero en la práctica y en lo concreto, eso no lleva absolutamente a nada, y nosotros vamos a seguir defendiendo la autonomía, la soberanía y la paz en Venezuela. ¿Quién era una solución a los 1.5 millones de venezolanos que están en Colombia, dada la crisis que hay en ese país, la crisis migratoria, una solución de Venezuela a eso? La solución siempre será que levanten las sanciones contra Venezuela, que podamos nosotros producir como siempre produjimos, que podamos satisfacer las necesidades con nuestro sistema de protección social, en materia alimentaria, en materia de salud, en materia de educación, que fueran reconocidas por esta organización en todas sus instancias y agencias, hasta que comenzaron las sanciones de los Estados Unidos. Cuando podamos reactivar la economía, el aparato productivo venezolano, cuando levanten la ilegalidad, arbitrariedad y criminal ronda de sanciones contra Venezuela, nosotros veremos cómo se normaliza el país y todos vamos a estabilizar y quienes se han ido volverán a Venezuela a aportar en este... Canciller, el CIPER hizo un estudio donde dice que por lo menos 40.000 personas han muerto en Venezuela como consecuencia de las sanciones de la asfixia que ha puesto Estados Unidos. ¿Su reacción? Eso que llaman sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales, mata. Ellos lo han dicho, el señor Pompeo incluso ha dicho, el pueblo venezolano va a sufrir, pero bueno, es una consecuencia, casi como un daño colateral, como llaman ellos cuando bombardean países y se mueren civiles. Es un daño colateral que habrá que sufrir, pero lo hacemos en beneficio, o buscando lo bueno, dice literalmente, para el pueblo de los Estados Unidos. Entonces, es ilegal. Y nosotros estamos promoviendo resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas con otros países que también son sujetos de sanciones para que las Naciones Unidas se pronuncien contra de cualquier mecanismo unilateral que no tenga en cuenta al Consejo de Seguridad a la hora de tratar de controlar procesos para garantizar la paz y la seguridad internacionales. O sea que las sanciones están matando gente. Las sanciones están matando gente en Venezuela, en Cuba, en Irán, en Corea del Norte y en otros países. Las sanciones matan, destruyen, hacen sufrir, generan migración. Y eso es una verdad que no se puede ocultar. Y es una verdad a la que tenemos que confrontar y tenemos que lograr revertirla y que se respete la Carta de las Naciones Unidas y que se respete a esos pueblos. Que por cierto, yo quiero además lo siguiente, el señor Duque, en ese discurso que entiendo de verdad vergonzoso si yo fuera colombiano, tú eres colombiano, yo me avergonzaría mucho, lo siento, siento que, lamento que tenga este presidente. Pero él habló, él habló de pruebas, ¿no? Ustedes vieron esto, ¿verdad? Este es el señor Juan Guaidó con los paramilitares. Estos señores paramilitares los llevaron, él los contrató o el presidente Duque, no sé quién, el subpresidente Duque los contrató para que los llevaran seguro el 22 de febrero de este año desde territorio venezolano hasta territorio colombiano. Y lo han confesado estos señores, no solo las fotos, no solo las fotos, este señor paramilitar que tiene muertos, que tiene casas donde pican, donde descuartizan cuerpos en esta zona, en Colombia, fue el que condujo el vehículo y al final ellos se lo entregaron a la escolta militar de la presidencia de Colombia y lo subieron a un avión militar colombiano. Lo que confirma el carácter paramilitar de la operación que son grupos irregulares al servicio del Estado colombiano. Aquí están las pruebas. Este Nandito que está aquí, alias Nandito, fue capturado por la Fuerza de Seguridad de Venezuela y el señor confesó, fue él quien sacó las fotos y confesó cada paso, cada parada de la trayectoria del señor Juan Guaidó llevado y trasladado por ellos hasta Colombia. ¿Saben qué ocurrió? Mataron a su padre, mataron a su madre, mataron a su hermana, mataron a su hermano. Entonces, ¿es Colombia una amenaza para la seguridad nacional de América Latina en general? Desde hace 70 años Colombia ha sido la principal amenaza a la paz regional. Desde que mataron a Jorge Eliezer Gaitán en 1948 comenzó un conflicto que no ha terminado y que más bien con gobiernos como los de Uribe 1 y Uribe 2 ahora se profundizan y tienden a extender el conflicto y ha tenido secuelas muy graves en Venezuela, ha tenido secuelas en Ecuador, en Panamá y en la región. Por eso nosotros siempre hemos apelado a buscar la paz en Colombia y estamos a la orden. Mire, señor Duque, señor Jormes Trujillo, señores de la justicia transicional en Colombia, si quieren la colaboración del presidente Maduro y de su gobierno para la paz en Colombia, estaremos aquí ante cualquier circunstancia y nada lo impedirá, pero tenemos que recuperar las indéresis y el respeto entre nosotros. ¿Pero Venezuela no está hospedando grupos guerrilleros al margen de la ley en su territorio, el canciller? No, esos grupos paramilitares colombianos están en Colombia, ¿verdad? Narco paramilitares además y se llevan a presidentes de asambleas nacionales venezolanas, los custodian y los llevan hasta Colombia. Imagínense, esas son las pruebas que hay. Lo demás es puro mito. En cualquier oportunidad, mire, cualquier oportunidad y quienes trabajamos con el comandante Chávez lo sabemos, que incluso cuando estaba convalesciente y se despertaba de sus cirugías, la segunda pregunta que hacía era siempre cómo está el proceso de paz en Colombia, cuándo viene a visitarme Juan Manuel Santos, cuándo viene Timochenco, hay que hacer una reunión entre los tres y siempre el comandante Chávez y el presidente Maduro luego se pidieron y tenían la autorización del gobierno de Colombia para cualquier contacto, si fuese telefónico con los grupos que estaban en proceso de negociación, bien fuera con la FARC o con el ELN posteriormente. Esa es la verdad, esa es la única verdad que tenemos nosotros que esbozar. Ahora, que ellos estén buscando un contexto para convocar al TIAR y luego decir que en Venezuela primero todos somos narcotraficantes, ladrones, todo esto, ahora van a hacer una extensión de las sanciones de Estados Unidos a través del TIAR, bueno, es el desastre. Entonces decir eso y luego decir que en Venezuela están grupos terroristas islámicos, dicen, dicen que está Hezbollah, que no es un grupo terrorista, por cierto, pero no está, dicen que está ISIS, dicen que resucitó Osama Bin Laden y está en Venezuela, dicen que está Hamas, que es un grupo palestino que es legal en su país y bueno, luego la narcoguerrilla, narco esto, narco lo otro, para provocar lo que hicieron en Ecuador, ustedes se acuerden de Ecuador en 2009, bombardearon territorio ecuatoriano, eso no va a ocurrir en Venezuela, porque nosotros primero trataremos de impedirlo por la vía multilateral y por la vía del entendimiento, pero si se les ocurriera, nosotros tendríamos que responder y no queremos que eso ocurra. ¿Estarían en ocho minutos a Bogotá? Nosotros, como legítima defensa, que es uno de los principios, tendríamos que defender nuestro territorio, ojalá no se les ocurra, ojalá respeten a Venezuela y ojalá respeten la paz en ambos países, muchas gracias. ¿Cuál es tu reacción a la reunión multilateral en inglés? ¿Cuál es la reunión en español? ¿Cuál es la reunión multilateral? ¿Cuál es la reunión? Sí. ¿Cuál fue realmente maldita? It's the puppeteer with the puppets, telling them what to do, and, of course, they are all really frustrated because they have tried all year long to overthrow our government. It has been a fine scoop, they have sanctioned and they have imposed all this blockade against the Venezuelan people, and they haven't reached their goals. They haven't achieved their goals, and they won't. Así que es realmente Trump trying to distract the public opinion of his own scandals, and it's about his political campaign as well. His face, the face of Trump, his words were like disgusting. He didn't like to be there, maybe because he doesn't like the Latin Americans. Su cara era de asco, no le gustaba estar en esa reunión. But, of course, he has to use Venezuela, like Colombia uses Venezuela, and other countries use Venezuela in order to distract the public opinion and not to concentrate in their own issues, in their own problems. So that's the real truth. La oligarquía colombiana no ha cambiado nada, y que el discurso del presidente Duque en la Asamblea General de Naciones Unidas fue dedicado casi un 80% a Venezuela, y que Colombia es un país en el que... Es lo que ocurre a esta hora en vivo y directo, declaraciones en inglés de nuestro canciller Jorge Ariasza Monserrat, en respuesta al discurso que acaba de concluir del presidente, o como él mismo lo mencionó, el subpresidente Iván Duque. Está la comitiva, cada uno de ellos está debidamente acreditado y reconocido por las Naciones Unidas, porque reconoce los gobiernos, los estados, y en este caso al presidente Nicolás Maduro. ¡Gracias!